¡Hola muy buenas! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Tomb Raider Anniversary. Bien, si mal no recordaréis, el otro día nos atacaron los morilas y entonces saltemos donde no teníamos que saltar y ahora tenemos que volver y era por aquí. Y tenemos que repetir lo mismo que hicimos el otro día. Tocatelo los huevos. Como a Lara le gustó lo de la arena, pues hay que volver a hacerlo. Porque nos atacaron los gorilas y creo que... Vale, perfecto. Bueno, ahora como ya sabemos como lo tenemos que hacer... Vale, no pasa nada. Yo creo que también tendremos que coger aquello de allá. Nada, pues nada. Es que cuando nos estaban atacando los gorilas, nos llevaba a la otra plataforma, donde no podemos llegar. Entonces, claro, yo no lo sabía y entonces he saltado abajo y ahora lo tenemos que repetir. Y sea en caso... Vale, perfecto. Pasa que ahora tenemos que repetirlo con todo. Venga, va. Que malo, tío. Estoy frío. Yo jugué a este juego. Pero jugué hace... No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo hará, pero un montonazo. ¿2006? ¿2009? ¿Puede ser? ¿2010? Vale. Vale. Y era hacia la columna, ¿verdad? ¿Era? Hacia la columna. No. Hacia allá no. Hacia allá. Vale. Vale. Eh... Hacia arriba. Un montonazo. Yo puedo bajar hacia abajo. Sí. Sí que puedo bajar hacia abajo, pero no voy a bajar hacia abajo. Vamos. Amón. 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 Ni fuera. Vale. Eh... Vale. Perfecto. Vale. Entonces, desde aquí tenemos que saltar hacia allá. Y ahí hay algo que está brillando. ¿No te invadís con eso? No. ¿He llegado allí? No creo. no creo, no creo no te cagas, eh, tía no te cagas, por el amor de Dios venga el fudo no te ha gastado vale, muy bien pues no sé que año sería o sea vale tengo que saltar aquí vale, espérate un segundo que este es muy incómodo para Lara y muy incómodo para mí también porque así así perfecto perfecto, tía perfecto vale, ha valido la pena perfecto, vale, ha valido la pena que nos equivocásemos vale eh, cuidado no te vayas a caer ahora vale 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 y ahora aquí están los gorilas esperándonos y yo salté sin darme cuenta sin darme cuenta que era miel y puse las narices encima de aquel pastel ¿ves? aquí ¿veis? es esto y esto es la siguiente ¿lo veis? nos habíamos equivocado vale supongo que ahora yo puedo saltar a la piscina puede ser y es la única manera de salir de aquí supongo ¿verdad? sí, sí me gusta tranquila ah, tío uff perfecto demasiado tranquilo demasiado silencio wow no me acuerdo de esto tío aquí vamos a flipar ¿no? porque aquí hay un silencio sepulcral ¿verdad? sí, señor lo que yo os decía sí, señor sí, señor yo sí, señor ¿por qué?, ¿qué hay ahí?, no me puedo caer en el agua, hay algo en el agua, bueno pues a ver yo lo que entiendo y por aquí, no, no quiero decir nada, vale, brutal tío, brutal, brutal, como mola tío, como mola tío, de verdad, vale, llegaremos, no me deja ver, no me deja ver, es un cocodrilo, mira un cocodrilo tío, no, lo podemos matar, está muerto, está muerto, vale, ahora sí que está muerto, vamos, vale, o sea que no llego, no llego, no llego hasta ahí, a ver, a ver, no, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja, un momento, vale, no me deja, no, no me deja, no me deja, Gracias por ver el video. Mira que tenemos ahí. Vale. 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 A ver cómo lo tenemos que hacer esto. Vale. Lo más seguro que me tengo que subir. ¿Verdad? Y tengo que saltar. ¿Verdad? Si no, no llego. Correndo. Vale, la muesca está en ese lado de allá. Vale, ¿podemos saltar hacia allá? Vale. No. Para el otro lado. Vale. Representa que... Vale. Podemos saltar aquí. Y le damos aquí. Vale. Está todo lo mismo. ¿Hay un gancho? Sí, hay un gancho. Pero, ¿para qué me puede servir el gancho? ¿Para qué me puede servir el gancho? No lo veo. No, 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 no entiendo por qué el gancho. Vale. Vale, aquí hay que hacer lo mismo. ¿Verdad? Sí, hay que saltar ahí. Vale. Ahora. Ahora. Vale. Ahora. Vale. Y hay que saltar... Supongo que hay... Debes que... Debes que... ¿No? No. No, 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 no. No, 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 no. El gancho es importante. Lo estoy viendo ahí. Utilizamos el gancho. Saltamos a la plataforma que hay allá. Saltamos. Nos balanceamos. Nos balanceamos. No, no, vale, vale, vale. Pero antes tenemos que hacer otra cosa. Vale. Vale. Eh... Vale. Llegaremos. No, no me deja verlo bien. Vale, perfecto. Vale, ya saltamos aquello de ahí a que aparece una escala. Y subimos. Perfecto. Ya hemos llegado. Vale, vamos a atletar esto de aquí. Vamos, Lara. Vamos, campeona. Vale, perfecto. Ahora. Y representa que tenemos que subir ahí. Vale, ¿entiendes? Nada. Super, super, super. Sentía. ¿Nos vamos a caer ahora? No. Vale. Vale. Vale, sí, algo así. Vale, caemos ahí. Eh... Vale, tenemos que ir... No, no, tenemos que ir al otro lado. Ahora sí que tenemos que ir. Ahora sí que tenemos que ir al otro lado. Y al repetir lo mismo... Vale. Vale. Subimos. ¡Wow! Pensaba que me iba a caer. Vale. Cuando pase el fuego otra vez, lo intentamos. Ahora. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Hacemos lo mismo. Cuando pase el fuego otra vez. Vale, venga ya. Ahora. Venga, ya. Vamos, vamos, corre, 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 corre. Vale, no pasa nada. Otra vez. Vale. Vale. Ahora sí que tiene sentido la... Vale, ahora sí que lo he visto mejor. Vale. Ahora hace el movimiento ridículo que siempre hace. Perfecto. Vale. ¿Nos tenemos que dejar caer? Sí. Creo que sí. Tenemos que dejar caer. No, tío. Tenemos que repetirlo otra vez. Espera, no. Lo siento. Prefiero hacer esto. Que antes que repetirlo otra vez. Vas a morir. Lo siento. Vale. Vale. Eh... Para allá. Para allá. Vale. 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 No puedo saltar, no, no puedo saltar a, tengo que saltar, no, eh, ostia para donde salto, vale, no miréis, no miréis, no miréis, no miréis, Otra vez me vuelve a pasar Lo mismo Vale Perfecto Y aún no sabemos Si tenemos que saltar a un lado o a otro Aún no sabemos si tenemos que saltar a un lado o a otro Si tenemos que saltar A la rampa O Si tenemos que saltar a la rampa O allá Vale Lo más seguro que tendríamos que haber saltado a la A la rampa No, lo siento mucho De verdad que no me gusta verlo Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablamos que saltar en la rampa, por lo que veo, ¿no? A la rampa. ¿A la rampa? No, fijaos, tío. ¿Dónde tenemos que saltar? Fijaos, tío, donde teníamos que saltar. A la rampa. Vale, vale. Vale. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que repetirlo todo otra vez. Me parece que sí. Tenemos que repetirlo todo otra vez, ¿eh? Os habéis fijado. Nos saltamos. Nos caemos en el agua. O... 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 ¡Suscríbete! 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 Tampoco me gusta ver... Vale, eh... Vale. 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 Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya, 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 ya lo pillo. Lo que pasa es que ahí no nos va a dejar. Tenemos que ir al otro lado. Vale. Tenemos que ir por el otro lado. Tenemos que ir por aquí. Perfecto. Lo conseguiste, tía. Eres la más grande. La más. Eres inmensamente inmensa. Eres... Inmenso. Eres muy grande, pero muy pequeñita. Vale. Vale. Vale, eh... Vale. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Vale. ¿Dónde estaba eso? Que te tengo que matar ahora. perfecto Dios nos lo comimos de lleno Dios eh pero donde está el el casco ese que hemos visto no, no, no yo voy a dar la vuelta ah, no, no, no no podemos dar la vuelta ahora y el casco ese donde está lo hemos perdido vale, lo conseguimos el que faltaba y el casco ese hemos visto hemos visto de verdad que se ha visto una cabeza de águila o lo que sea aquí, míralo míralo, es esto ah no esto no es no, tío, no, 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 no pues donde está pues donde está alla, tío ¿Dónde está, tío? Sí, viste. Joder, tío. Bueno, pues no lo sé. Bueno, vamos, vamos. Lo siento, nada. Lo siento mucho. Vale. Vale. Y el que falta. Bajas, 16 bajas. Artefactos, oriquias, 2. Contralor completada. No, hemos tardado 10 horas. Muy bien, chicos. Pues... ¿Qué os parece? Sí. No, uno nuevo. 13. Agárramela que... No, no lo pienso decir. Que haya una señorita delante. Venga, va. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Vale, por aquí. Vamos, 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 vamos. Ah, coge aire. Venga. Venga, que te lo mereces. Venga, que te lo mereces. Guapa. Oh, no es por aquí, chicos. No es por aquí. No es por aquí, ¿verdad? No. Vale. Venga, una, dos, sí, tres. Vamos, otra vez. Ah, coge aire. Espera. Vamos por ahí, vamos. Vale, creo que no es muy bueno. Vale. Vale. Vamos. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Vamos a ponernos ahí. Vamos. 1, 2 y 3. A coger aire Vamos No sé si nos hemos equivocado de camino Me parece que sí Nos hemos equivocado de camino Otra vez, arriba Vaya, hacia abajo Vaya, hacia abajo Tahuacán Tumba de Tahuacán Escuchan ratas Vale Creo que es un buen momento para dejar el capítulo de hoy aquí Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por seguir los capítulos Suscríbete al canal Dale like si te ha gustado Comenta aquí abajo lo que te ha parecido Si te gusta la historia, si te gusta el juego Y nos vemos en el próximo episodio Aquí en Tomb Raider En Anniversary Hasta pronto chicos Chao Chau 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 Chau